Rápido Rosel con Rodríguez, Rodríguez con Fahundes, la lleva el toro, engancha el número 32, la lleva el toro, juega con la derecha con el pumita, la pide esa bala bien al centro, Chigliotti y gol! Gol, 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 de Nacional Chigliotti, un buen centro y un anticipo, Nacional ya había avisado, el que no perdonó es el argentino, aquí en el gran parque central, lo festejan los tricolores, lo festejan, repito, lo festeja Chigliotti, Nacional gana de forma justa, un gol contra cero sobre River, te muevo como quiero, te muevo con el manejo de la pelota, le doy velocidad, te ataco por la banda, Fahundes se desengancha, mete una diagonal y apertura, y el pumita no se demora y mete un centro precioso para Chigliotti, que ataca la pelota y mete un cabezazo ganador, cambiando de la dirección, poniéndola lejos, lechazo, gana Nacional Brasero, gol construido con el fútbol, bien elaborado, gol construido con un Nacional que movió la pelota con velocidad, gol, que hace simplemente justicia con lo que pasa en la cancha, gana el tricolore 1 a 0, es el cuarto de Chigliotti en el torneo. Vamos que vamos, en Fútbol País. Gol de Nacional Zavala, extraordinario, maravilloso, imperial, el gol de Nacional de Zavala de Fierreguierda, al palo derecho de Salvador, Nacional 2, Zavala, y un gol fantástico, Nacional 2, River 0. Con sabor a postre tiene este gol, y créanme, todo con velocidad, cándido, fenomenal, cambio de frente. Reacción del pumita, para asociarse a Zavala, y para generar confusión, distracción, que se llama. ¿Por qué? Porque pasó por detrás de Zavala, y hace un ratito Zavala había utilizado ese carril para encontrar la colaboración de Jonathan Rodríguez. Y claro, y pensaron, va de nuevo por el mismo camino, pero no, diagonal, enganche. Generación de espacio para poder sacar el zurdazo, y toque magistral de izquierda para ponerla en el ángulo. Golazo de Nacional, y otro gol, construido con varios jugadores. Gol del fútbol, Nacional 2 a 0, y lo merece frente a River. Es el cuarto de Zavala en el torneo. Vamos que vamos, en Fútbol País. Lateral del pumita, del pumita Rodríguez ahora, el número 44, va a venirse con el toque para Chigliote, y recupera a Montiel. Apoyándose en el arquero, Salvador Hichazo, le pega el arquero de River, mañana el campus, para Peñarol con Deportivo. Viene el jefe, el jefe Jonathan Rodríguez con Marichal, desde el círculo central Rodríguez, Rodríguez con Lozano, Lozano con Castro. La pide Caravaggio, viene para Felipe, tira el taco, otra vez enfocando, y llega primero Montiel. Montiel para Chopitega, Chopitega hacia el medio, anticipo de Lozano, y ahora quien lo para, Alejandro. Hacia Chigliote, es gol de Lozano, es gol de Lozano, Lozano, Gool, 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 Gool. Lo quieren porque mete, lo quieren porque defiende la camiseta con mucha garra, pero qué manera de jugar. Hoy ha jugado un partido espectacular, siendo protagonista en la recuperación del balón, proyectándose y asociándose a Cándido, metiendo tremendos cambios de frente. Y mirá como termina la noche para Lozano, de manera espléndida, con el mayor de los premios. Gool de Lozano, con una combinación con Chigliote, y robó la pelota. La proyectó bien, incursionando en la fase ofensiva, combinándose con el centro delantero, y después recibiendo y definiendo. Cruzado, gol de Lozano, Nacional 3-0, no sé lo que dirá el VAR, pero la verdad que el pibe jugó un partido bárbaro. Es el primero de Lozano en el torneo. Vamos que vamos, el Fútbol País.